Música Hola mis amigos de tu canal Galerías TV Estás en nuestra cápsula de tu salud Y el tema de hoy muy importante Música para entrenar La música siempre está presente en nuestras vidas Y aunque todos tenemos nuestras favoritas Sabemos que ritmo hay para cada ocasión La música activa el cuerpo y el cerebro Es por eso que cuando se trata de combinarla con el ejercicio Es importante elegir la que vaya con movimientos rápidos Ya que un ritmo acelerado puede ayudar a que alcances más pronto tus metas Cuando entrenas arduamente Tu cabeza se concentra en hacer correctamente los ejercicios Pero conforme avanzas El cerebro detecta el cansancio y el dolor La música distrae esos pensamientos y ayuda a que sigas adelante Es importante escoger música que tenga un beat o latido por minuto entre 120 y 140 Un estudio de la Universidad de John Moores Demostró que los ciclistas que escuchaban música lenta Rindieron un 10% menos Mientras que los ciclistas que escucharon música de 120 beats por minuto Tuvieron un 10% de ventaja La música con los beats rápidos aumentan tu frecuencia cardíaca Lo que ayuda a mantenerte en movimiento constante Las canciones conocidas al menos por nosotros Nos animan más que las canciones que no conocemos Ya que nos resulta más fácil seguir su ritmo Es muy importante que elijas el tipo de música adecuada Para la actividad física que vayas a realizar Por ejemplo, si vas a usar la caminadora Puedes elegir canciones que te relajen Ya que esto provocará que te concentres en la letra de esta O el ritmo de la música Y aguantes más tiempo realizando este ejercicio Si tu actividad es subir una pendiente O andar en bicicleta Las cuales van aumentando de intensidad Vas a necesitar una lista de música Que vaya de menos a más Primero suave y relajada Hasta llegar a música realmente activa Así, siempre irá de la mano con tu ritmo de ejercicio Es muy importante que también puedas bajar tu ritmo cardíaco Un consejo para que la intensidad de la música baje al mismo tiempo Es que dentro de la misma lista de reproducción Calcules el tiempo de tu ejercicio Y justo cuando vayas a terminar Sincronizas canciones más calmadas Esto ayudará a que tu recuperación sea lenta y no de golpe Existe mucha música adecuada para hacer ejercicio Por lo que además de fácil Es recomendable actualizar tu playlist con cierta regularidad Así evitarás el aburrimiento Y te mantendrás siempre motivado Esperamos que estos consejos Hagan de tu rutina algo más divertido Y con mayores beneficios Esta fue nuestra cápsula de tu salud Esperamos haya sido de tu total agrado Yo soy Laura Torres Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!